Y también a su aumentar las expectativas, las palabras de Nicolás Maduro que acaba de pronunciar de todo esto. Queremos hablar con nuestra compañera, nuestra enviada especial, Jenny Pérez Smith, que está siguiendo para nosotros esa cumbre en Panamá. En primer lugar, Jenny, me gustaría preguntarte qué más destacarías de ese discurso de Raúl Castro. ¿Cómo valoras tú sus palabras? Hola, Ana. Bueno, sin duda destacamos el seguimiento contundente al presidente Obama. Raúl Castro no solo elogió la figura del mandatario estadounidense, sino también incluso, digo, pedirle disculpas. Lo expulpó a Obama de cualquier responsabilidad de todos estos años de conflicto entre los Estados Unidos y Cuba. Castro ha pedido también a todos los presentes, a toda la comunidad latinoamericana, apoyar al presidente Obama en el proceso que tiene que defender ante el Congreso de los Estados Unidos para acercar y restablecer las relaciones con Cuba. Fue aplaudido justamente en ese momento por el pleno de los presidentes de América Latina. Al igual que Barack Obama, Raúl Castro reconoció a todo caso que no es secreto, que hay y que también las habrá diferentes significativas entre los dos países. Jenny, lo hemos escuchado en el informe. Castro también reiteró en su discurso el apoyo de su país a Venezuela. Su presidente Maduro acaba de hablar hace unos minutos. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Has podido escuchar algo? ¿Cómo evoluciona, según tu punto de vista, en la cumbre, ese enfrentamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, el presidente Maduro ha sido bastante enfático. Ha sido el presidente Maduro en el pleno de esta Asamblea de las Américas, contundente en sus palabras. Ha dicho concretamente que trae 11 millones de firmas frente a lo que llamó agresión de los Estados Unidos en referencia a ese decreto condenatorio de Obama contra Caracas. Maduro, sin embargo, ha mantenido ese tono, si se quiere, un poco más bajo, a ganar hacia los Estados Unidos tras el acercamiento de los últimos días. Ha dicho que el Sartén quiere un futuro y un futuro con los Estados Unidos, aunque ha rematado diciendo yo lo respeto, presidente Obama, pero no le tengo confianza. Son parte de las expresiones del presidente Maduro que, por cierto, acaba de terminar su colocación ahora entre el pleno de la Asamblea aquí en Ciudad de Panamá. Y tú seguirás ahí para seguir esa cumbre para nosotros. Muchísimas gracias, Jenny Pérez Schmidt, en Panamá.